Si bien es muy temprano para hacer un análisis objetivo del gobierno de Maro Campos, sí podemos ir haciendo un análisis sobre las decisiones que se van tomando conforme pasan las semanas. Tal es el caso de los créditos a corto plazo que se han tenido que contratar por el gobierno del estado, que ascienden al día de hoy a cerca de 1.800 millones de pesos y que se supone a final del año pueden llegar a los 6 mil millones de pesos para el pago de nómina, pensiones, proveedores y medicinas, según se ha venido diciendo. Sin embargo, este análisis no estaría completo si no nos vamos al antecedente que llevó a la necesidad de su contratación y el antecedente sin duda es el desastroso quinquenio de Javier Corral, en el cual con un desorden administrativo pasó la deuda que existía de 53, 54 mil millones de pesos alrededor de 65 mil millones de lo que se conoce al de hoy, porque se habla de que puede llegar a un monto mucho mayor. Aquel discurso de austeridad, de responsabilidad, de cero corrupción era meramente discurso, porque pareciera que se puso el estado en pausa durante cinco años y solamente se le dio respiración artificial para mantener medio vivo al estado, sin poner orden, sin tener orden administrativo, sin realizar las reformas que tuvieran un impacto en la administración pública, acompañado de la falta de inversiones, la falta de infraestructura, la falta de desarrollo que se vio en el quinquenio de Javier Corral. Este discurso estiridente era solo eso y la falta de capacidad y la falta de una actividad administrativa de quien fungió como ejecutivo del gobierno nos terminó saliendo carlos chihuahuenses y dejó un desastre económico que ahora nos lleva a la necesidad de la contratación de estos créditos. El punto es, los créditos no son deseables cuando se toman para sobrevivir, sin embargo, en este caso aparentemente no hay de otra. Se dice o se ha informado que se están haciendo con cierta responsabilidad, se están contratando a tasas muy bajas, que son cerca del menos del 1% más TIE, sin cobro de comisiones, lo cual sin duda es positivo. Pero para que realmente sean positivos y no solamente sea hacer un hoyo para tapar otro y que sobreviva el Estado de aquí a diciembre, deberán de ir acompañados de una verdadera reingeniería en la administración pública, que se ponga cuidado en cómo se generan los ingresos, cómo se cobran los ingresos y sea muy minucioso en el gasto, en fin, que se ponga orden en la casa. Así lo ha prometido la gobernadora, estaremos muy pendientes que así sea. ¡Gracias!